qué tal amigos de cine gamers y bienvenidos a un nuevo vídeo de batman return to arkham city con su buen amigo adult peter que el día de hoy les trae cómo hacer el desafío de depredador número 4 el cual es fin de la línea es bastante simple como van a ver a continuación y antes que nada les pongo cuáles son patear tácticas sorpresas y ataque con congelamiento los vamos a hacer yo creo que al revés vamos a empezar con un ataque congelamiento luego con patear y al último este de la sorpresita creo que esa es la forma en que lo vamos a estar haciendo siento que para mí es la forma más simple que puede ser de aquí vamos a apretar doble gatillo luego va a ser y para los amigos de xbox y triángulo para playstation estamos la primera el segundo vamos a dar la mejora que está aquí abajo con esto vamos a llamar un secuaz esto puede ir variando dependiendo de cada ocasión no de la consola es más bien de cada ocasión hay veces que un el que está más por la izquierda va a ir hay otro por ejemplo el que está aquí abajo es el que va a decir sabes que yo sé que voy a echar el paquetito entonces vamos a usar lanza cabos si no me falla el nombre al menos aquí en español de latinoamérica hay veces que te ven hay veces que no te ven entonces pues bueno si te ven no es tan malo porque podemos usar la bomba de humo para deshacernos de dos incluso hasta tres no como consejos otra de las armas que pueden pasar aquí es con el cual apagan las armas para que cuando te traten de atacar no te hagan tanto daño eso es ya más que nada cuando te quedan dos aquí bueno ya nada más nos quedan dos entonces yo creo que voy a usar esta mejora que les acabo de decir es bueno ahí está uno y listo ahí está sorpresita la otra opción es que lo dejen solo esconden un poquito y después listo ahora ahorita como el otro arma no funciona ya nada más nos tenemos que hacer de esto y sam se acabó amigos este vídeo les ayudó ya saben que ese pequeño lex siempre se agradece para que más personas puedan encontrar estos vídeos cuando los están buscando dudas comentarios cualquier cosa que me quieras decir ya sabes que están aquí abajo en la caja de comentarios y yo siempre lo leo sin importar que tan viejo sea este vídeo y pues bueno yo soy tu amigo peter y te estaré viendo en cualquier otro vídeo de banda que tenga en el canal o cualquier otro vídeo que tenga de la infinidad de guías que tengo para ustedes que estén muy bien y como siempre hasta el siguiente vídeo bye bye